Tauro, ya sabéis que a los ángeles de la guarda, a esos grandes protectores, pues no les solemos hacer preguntas porque dejamos sobre todo que ellos os digan en estos momentos pues aquello que necesitáis o sobre todo para guiaros en estos mensajes o cuando los necesitéis. Vamos a ver qué mensaje tenéis de los ángeles de la guarda en estos momentos. Que os puedan aportar esa ayuda que necesitéis y vamos a ver también pues con estos maravillosos ángeles celestiales también del universo también cómo están esas energías, digamos, en estos momentos. Bueno, Tauro, bueno, aquí vemos sobre todo que tenéis esa gran protección también de los signos de agua también que vienen muy representados por estos ángeles, digamos, por este maravilloso ángel Ictel, digamos. Es conocido como la mano derecha de Dios, o sea, representada también por ese apoyo también que tenéis en estos momentos y también por ese apoyo de personas del signo, de los signos de agua. Sobre todo aquí se ven muy reflejados el signo de cáncer y escorpio también. Bueno, este ángel, bueno, este ángel, sobre todo, os va a ayudar en estos momentos con esta energía haciendo llegar sobre todo esa abundancia en la forma que la necesitéis en estos momentos, digamos. En aquella forma que necesitéis sobre todo esa abundancia en vuestras vidas con este maravilloso ángel y también pues con ese apoyo de importante de las personas del signo zodiacal de agua, sobre todo. También se ve muy reflejado pues vuestro planeta también, Venus, digamos. Tenemos los planetas angélicos que son de Venus también, que os aportan también ese apoyo que necesitáis en este momento. Y muy curioso también porque os ha salido el número 22 que pertenece pues a este ángel, que os da su protección en estos momentos también. Frente, sobre todo, a los acontecimientos en vuestras vidas, para que sigáis teniendo fe y confianza también. Vuestros ángeles de la guarda os están diciendo que es hora ya de que dejéis el pasado atrás, digamos. Quizás sea un desafío para vosotros o vosotras, pero eso va a ser muy liberador y vuestros ángeles de la guarda os van a ayudar a elevaros y a liberaros sobre todo del pasado. Un final siempre anuncia un nuevo comienzo sobre todo y ese nuevo comienzo va a permitir también acceder a una vida llena de felicidad. Tenéis que pensar sobre todo de otra manera para vivir de otra manera. Digamos que dejéis estar cualquier situación que estéis viviendo o que dejéis estar ya de atrás ciertos acontecimientos del pasado, digamos, para centraros en el presente. Aunque a veces yo siempre he dicho que es complicado dejar recuerdos y vivencias, pero bueno, también es importante pues para que podáis dar paso a, como bien dice aquí, a nuevos comienzos que os van a permitir pues acceder a una vida más llena de, digamos, de felicidad en vuestras vidas o lo que consideréis para vosotros que es felicidad. Bueno, estéis en un momento que aprovechéis esos momentos de soledad, de tranquilidad para reflexionar sobre el amor y lo que representa para vosotros en vuestras vidas. Cuando hablamos del amor, hablamos del amor en todas sus extensiones, en todos sus ámbitos, en el familiar, el amor a las amistades, al trabajo, a todo en general. Que, sobre todo, que reflexionéis sobre el amor y sobre la forma en la que podéis entregar el vuestro a las personas que os rodean y que más os necesitan. Os podéis convertir en un ejemplo, sobre todo, que ilumine el camino de los demás o también incluso buscar vosotros en estos momentos una guía espiritual en vuestra vida si no os satisface por completo aquello que estéis viviendo. Digamos que podéis convertiros en ese maestro espiritual que también necesitan otras personas para que los guíéis pero al igual vosotros o vosotras pues también si vuestra vida sentís que no os satisface por completo que estéis viviendo quizás acontecimientos en los cuales os sentís que ya está bien pues sobre todo quizás necesitéis también esa guía espiritual de otras personas que os puedan ayudar en estos momentos. Bueno, digamos que tenéis que pasar tiempo en contacto con la naturaleza escuchando los mensajes que os envían vuestros ángeles de la guarda y sobre todo escuchando vuestra voz interior porque si le dais demasiadas vueltas a los problemas en vuestras vidas digamos que nunca vais a encontrar la respuesta a vuestras preguntas que os toméis unas vacaciones o que hagáis una pausa para recargar sobre todo baterías y fijar vuestras próximas etapas digamos ya que meditar pues os va a traer cosas buenas digamos en el sentido de que al igual que vais a fortalecer esos pensamientos sobre lo que queréis y lo que no queréis como hace poco he subido el poder de la libertad el día internacional de la libertad yo para mí todos los días son cada día es un día de la libertad toda una vida es el día de la libertad donde todo ser humano tiene derecho a elegir lo que quiere cada día o lo que no quiere o también poner ya un límite a ciertas cosas también que estén sucediendo en sus vidas bueno y sobre todo pues tenéis aquí ese discernimiento de sobre todo en los acontecimientos de vuestras vidas también y vemos aquí pues como he dicho antes este apoyo también de la mano derecha de dios con este ángel con este apoyo importante también en estos momentos y en la energía también que tenéis gracias mis hermosos ángeles de la guarda por este mensaje gracias ¡Gracias!